Si, 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 este no tiene distingulti en 3 Dios Te lo rooté aquí Es muy 50-50 pero Chono aquí y en el juego Hola John Disfruta el mejor stream del mundo, loquete Se ha pillado un bluestone Dios, este tío está colgado Un puto thorns No veas lo que me ha quitado el thorns 148-67 Dios Me cago en los muertos Casi me fuma, eh Me cago en el barba Están muertos 10-10 Enfantando Jejre ¿Quién eres tú? ¿El Vulkan? ¿El Axe está tan roto? A mí me gusta mucho, tío. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Suscríbete al enemigo! 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 Creo que también te sube el ataque speed, ¿no? A ver Eh, voy a vaquear Sí, también te sube el ataque speed Y el daño, bien también Luego el 1 me lo subo porque Está rotísimo, es la mejor habilidad de Erlang Le reduces el daño Tiene el ice heal, que bueno, el ice heal es lo de menos Pero eso, y luego tiene un montón de daño también Y lo reduces con los básicos normales Reduces el cooldown, me refiero Me lo he llevado yo o no, perdón No sé hablar de ti Me va pegando al básico y se me buce el pulo Bueno No sé si no O sea si no No sé si no Que despegue el pulo No sé si se me ha ido Vestepo Seguramente los hubieran matado a los dos Si se hubieran quedado aquí Pero... Prefiero decir... ¡Eh, eh! ¡No me traguéis a la mugre aquí, cabrones! ¡Uf! Casi me los traen ¿Alguien por ahí? Sí, casi me traen a un nota aquí, tú Con el teletransportador Un aliado murió en la batalla ¿Está alguien, güey? Pero tres, el ruso O sea, mi intención era intentar echarlos Pero no al aracne también No sé a quién va a venir el aracne Pero bueno Del carajo, me llevo free farm Te mueves rico, hombre Por supuesto que sí Porque hay un Hachidibeando mi Tier 2 Hago una build para kills contra Warriors De básicos Últimamente se me ha dificultado Pelearles una vez que se compran las King Size ¿Cómo? ¿Alguna build a killes contra Warriors? ¡Ah! Contra Warriors de básicos A ver, normalmente no deberían llevar King Size de segundo En la edad Pero simplemente no les peleas y ya Te hacen la capa y les vas pokeando y ya está Sí, aquí les es muy bueno porque Hace muy buen daño a básicos Pero también hace muy buen daño a habilidades Y además puedes jugar de la manera en la que nunca te peguen básicos Ah, si trolleas o lo tiras cuando no debes Pues sí te van a pegar básicos, evidentemente Pero... No sé dónde está A mi izquierda seguramente Este para me cae a ultrar Bueno, no ha venido Me gustó lo hecho de que ignoremos que Kuchu se lleve una kill ¿Sí o qué? ¡Es verdad, tío! Y por cierto Este tío está guapo, bicho Tío, cuánto dura esa ulti de mierda, tú Surrealista que no se ha muerto con eso Gankeazo y mil, pichita Te estás luciendo A que voltea mi blue en nota Un enemigo ha sido asesinado He escuchado un nota ahí en el DS y me he cagado ¡Sú manicé oha diligent! ¿Hm? ¡Gracias! ¡¿Qué quanto me gustaría que no se te quede ya?! Puede! No, 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 no. Tú sabes, Kugan, que cuanto más te insulte, mejor le caes. Es igual que yo, picha. ¿Qué coña es tu primer ítem? ¿El Axe o el Phalanx? Supongo que te refieres a este, ¿no? Te da ataque, pidi, mitigación o protecciones. Protecciones de cada, perdón. Cada vez que te pegan básicos. Se estaquea hasta tres veces. Mandaron un enemigo al más allá. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado murió en la batalla. Qué tío. Imagínate lo roto que está, Miguel. Yo solo sé que me da protecciones y ataque speed cuando me pegan básicos. No se vean si las protecciones es mitigaciones. Si son mitigaciones, pues evidentemente sería una fumada. Estas protecciones me sirven. Estas protecciones me sirven. Estas protecciones me sirven. Si, no tiene汗 de ser. Queda ya. Un 85% de los niveles. Espagano de los últimos 5 € € € € € €. Antes no he usado el Phalanx Hasta que lo empecé a usar Y es una mala guante que te da Sí, está muy roto A mí hay veces que me gusta más el Berserker En ciertas situaciones Imagínate que llevasen Un Susano, Jungla Que bueno, eso igualmente te pega básicos Pero Un Anemesis es mucho más descarado, ¿sabes? Te tiene que pegar básicos sí o sí Imagínate que llevasen Una Yo qué sé, tío Un solo rollo Nike Pues entonces me hubiese hecho un Berserker Pero el Cuchulain siempre me va a pegar básicos Entonces si lo llevan dos más el ADC Pues sí me voy a hacer el Phalanx Aunque me gusta más el Berserker Tío, Lion, güey Estaría serio Pensaba que era una pregunta Del puto Salsalager, tío Y he tenido que releer La pregunta para ver Quién coño era, tío ¿Qué es esto? ¿Espectro ya o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no tiene útil La anemesis ¿Ah, que te han matado? Sí, sí No pensaba que me iba a matar La verdad Tú, que va con críticos este Joder, tío No, mejor también No, no pensaba Estaba la anemesis ¿Qué es esto? No es que входa Tu estructura está bajo ataque, tu tecnicidad es blanca. ¿Tengo una toxi y voy a estar bien? Nada, necesito espectral. Está en el piro, creo, eh. Está aquí el hatch. Está en el piro. ¿Vas a robarlo? No. ¿Puedes rotar? Sí, ahora voy, pero... ¿Hijos le ando para mi 1500? No, pero... Es que no me iba a meter ahí ni de coña eso. Están por aquí. Están por la derecha. Se va a tpear esta izquierda creo, ¿no? Ah, no se ha tpeado al final. Alguna vez y no voy a hablarla solo. Voy a jugar toro, rata o alguna mierda así. Qué... ¿Verdad? DUDE Va, que hoy empiezo a rotar ya del tirón Es más, te voy a tapar a medio Viste, usa la red de support Cualquier cosa... No tengo ulti, eh ¿Que si o que no? No tengo, no tengo Oh, que pena Ulti en 20 Si me avisas cuando voy a soltar Hacemos combo Ya veremos si te aviso Que está rápido Está por ahí el Ymir, creo, eh Mal posicionado No No Hacemos la Gol Estamos haciendo Gol Gol Estamos haciendo Gol Ah, no Messi es aquí Muevas Estoy yendo Estoy cargando pasiva ya No Está en medio No estoy Estoy en medio Voy a la Nemesis a medio Cuidado Es que este no me quiere acercar Barón medio, eh Va el barón por detrás No hay No hay Cuidado, cuidado, cuidado Holt Holt Holt, te hablas ahí No, 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 no No, que mal, que tengo 2.700 No, no hay No hay O sea, no hay Más Te hablas ahí No hay No hay No hay No hay Ya, no hay No hay No sé si está en medio. Tiro... Voy a poner un guarda aquí. El ruso este, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Viene el varón por aquí, eh. Muy bien, yo. Me to... Ha jodido el varón, eh. Le he quitado mucha vida. Cuidao, cuidao tú, cuidao tú. Ha tirado bits, eh. La... Estoy jodidísimo, eh. No puedo ayudar. Muy bien. Ha tirado bits, la... La nemesis, creo. Seguimos. Estoy aquí. Estoy en el Kukulai. No tiene dos. El varón aquí, todo el ruteado. A defis. No. Ah, qué pena. Hay que hacer piro. O sea, ¿will sirve igual con Osiris? A mí no me gusta nada. La puedes hacer, pero a mí no me gusta nada. Joder. Voy a apurar. Estoy yendo. Estoy bien. Tengo ya la capa. Va. ¿Qué opinas actualmente? Erlon es bueno. Se queda corto todavía. Eh... Demasiada situacional. Hay que defender el Fire, eh. Sí, sí, sí. Estoy bien. ¿Están o qué? No. Ah. Está trolleando Kuzembo, eh. Trolleando, raro. Mira. ¿Están bocaso? Tiene alguna habilidad para yo. Nada, nada, nada. Es que ya no es que hace ahí. No te pongas muro y mire ya. Están dándole, creo. Sí. Sí, están dándole, están dándole. Tengo bomba yo, eh. Ten cuidado, estaba zonando el bomba por ahí. Tengo ulti. No se me ha contestado, eh. No lo veo. Está a mil, está a 10 mil. Está a mil todavía. ¿Te buscas a nemec? ¿Te buscas a nemec? Sí. Han dejado, creo. ¿Pero ahí te tiras? Sí, lo han dejado. Vamos a. Nice ulti. ¿Me da a mil, esa, mal? Sí, sí. Estoy. Voy a por mil. Tengo root ahora en uno. Ah, no, el muro. Bueno. Atrás. La nemec no sé si tiene blink, eh. Ha tirado. Sí, se ha tirado, ¿eh? Con blink. Vemos. A ver, le meto es logo al nuevo. Bit de Hachemal. Tengo root, eh. No tengo nada. No tengo, no tengo nada. Ok. Bit. Joder. Ha habido una center. Ahí se miro de los míos. Va con el charcutero, tú. Bueno. Ya tengo espectro. Está bien, güey. Me está dando miedo. Me la jugo a poner el huerto. Me la jugo a poner el huerto. Me la jugo a poner la nena. Me la jugo a poner la nena. Cabarón por ahí, ¿eh? ¿Qué mejor? ¿Qué mejor exe o kins? A mí me gusta más el exe. Sobre todo si llevas el axe este Para que te vas a hacer la king size O sea, vas a tener muchos numeritos amarillos Pero Si tienes que elegir entre los dos Y ya llevas este axe Evidentemente te vas a hacer el Me va a quedar Me va a quedar Estoy yendo ¿Y este qué? Joder Estoy yendo Que no estoy eh, no estoy No se explica No hace el pirómano Si, si, si ¿Qué hace la Jingwei tú? Te ruteo aquí a estos eh Mira Ha tirado este dash eh Está todo Hay un link ulti aquí El Rimir está jodido ¿Y la tuya qué? Uy No hay Tan ruta ahí No tengo nada ¿Seguimos? Seguimos ¡Adiós! 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 Estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Son free, ¿eh? Sí, sí, sí Este no tiene disting ulti en 3 ¿Veas? Te lo rooté aquí ¡Adiós! Está por aquí Kukulain está por aquí Voy a poner war, voy a poner war en el fight Ya he visto A ver si le va a ir de ulti a este Estoy aquí ¿Te tiras? No, no tengo, no tengo Nada Ulti en 20 Ok, Xavi Voy a vaquear Venga Venga ¡Venga! 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 Tu equipo ha destruido la torre de enemigo ¡Venga! 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 Van a picar a este Joder Me hay que salvar ¡Venga! ¡Llegio de ultima! ¡Nunca! ¡Adiós! Tifanando a mi poti de 3k Ulting 30 Voy a quedar ya de hecho Como un guardita por debajo Vámonos por ahí Me he puesto ahí ¿Qué dice Toti? Voy a crear un guardi Estos aéreos ¿Cómo le sacamos 10k Y el QC no todavía es nivel 18, tío? Yo creo que habría que hacer el fight, ¿no? Voy a tirar un guard por ahí aéreo Mira el varón ese, tú Uy, estoy Seguimos, seguimos, eh Ulteo aquí Estoy con el otro Estoy yendo Le damos, le damos Vamos, root, pa' esto No llego Ah, que pena Ah, medio Titán, ¿no? Sí Sí Oye, qué importa Tom, mío, es tonto Tengo que revivir todavía, eh Joder Partida más rara, tío Como que nuestro equipo no ha hecho nada, ¿no? En plan No sé, te parecían como Monos Sí, al principio, al principio no han hecho nada Qué raro, ¿no? Es que como todo es muy rarete Lo que yo no doigo puede haré Lo que siquiera Moon Sí, a ver